Y caballeros, aquí estamos justamente en la preparación antes de que el Sierra FC se presente en el complejo deportivo de Garden Grove. Vemos al Superestrella, George, rifándosela, acomodándose sus espinilleras. Esperemos de que no se suba al brincolín y empiece a darle todo el brinco y no se vaya a lesionar. Pero el Beto está listo, debe de dar un pelotazo. La niña está de jugar mejor que el niño, y es la verdad. Por eso lo mismo lo hace. Para allá, güey. Ya, ya te vas, órale. Muy bien, estamos en el previo del partido de Sierra FC, y tenemos aquí al gran Chava. Chava, ¿cómo te sientes para el principio de este partido? No, pues aquí estamos listos, ya listos para empezar aquí con mi caballero, George. Dice que ya está listo para ganar y... ¿Y quién es el hombre que mete los goles? A ver. Estamos aquí, Chava, y el gran jugador que está acá. Sí. Ya estamos listos. ... Baja. No, así es. Bueno, ya está listo. No, ya está listo. No, ya está listo. No, ya está listo. No, ya está listo. Sobre todo este partido. No, ya está listo. Cuadro de Sierra FC en su primer disparo, desviado, le pegó un calcetinazo el George, sale jugando el cuadro visitante, saque de mano rápidamente, lo va a hacer el cuadro contrario, lo hizo de mala manera, ya indicó el árbitro central, rápidamente, tiro, y así desviado, y siguen con la puntería mojada, simplemente le van a pegar a un pato, antes de meter la pelota en la portería, marcando la pelota, la gana bien, se la quitan a Gerber, el disparo a las manos del arquero, que sale jugando rápidamente, Gerber, con el Chava, el Chava se va a quedar corto, de nueva cuenta, en saque de pie, así a ras de piso, George rápidamente tratando de triangular, bien, Roger, Gerber, haciéndola con el George, la pierde, de nueva cuenta, George atrás con Chava, Chava, hace un globo gigante, la prolongación ahí de Roger, de cabecita, se queda larga, saque de meta para el arquero, que va a salir así de mano rápidamente, con Gerber, Roger, Chava, Chava, levanta la cabeza, tiene a George, le va a pegar así, simplemente, se estrella en la pierna del defensor, Gerber, Rodrigo, perdón, es Roger, y otra vez, saque de pie, tiro, uy, cerca, bien, ahí, en la combinación, Gerber, con su número nueve, del cuadro de Sierra FC, acercándose, en la jugada, abriéndose, saque de manos, de nueva cuenta, el cuadro de FC, jugando contra un equipo que está, nuevo, ahí, estaba, mandándose una excelente jugada de túnel, el Roger, Gerber, viene sumándose el ataque, le pega, gol, gol, uy, creo que me lo fallé en el ángulo, al ver el disparo de Roy, del Gerber, que acaba de abrir el marcador, con una, lanza, el tiro desviado, todo machucado, saque de manos, bueno, de pies, en este caso, para el cuadro, del Sierra FC, Omar, rápidamente, con el hombre del gol, que se equivocaba, la vuelve a jugar bien, tocando, Gerber, se la quitaron, justita, y aquí viene ya el córner, a favor del cuadro de Sierra FC, así, tocándolo, abriendo la jugada, vamos a ver qué es lo que puede hacer el cuadro visitante, se la quita muy bien, ahí, el George, en zona defensiva, le va a pegar, se la estrella en un rival, y saque de nueva cuenta, Chava, estaba tratando de apresurarse, vuelve a ganar otro saque, le van a pedir a el rival que tome un poquito más de distancia, y que le dé chance de jugar, ese es el propósito, de que se juegue, no de que se interrumpa el juego, la pelota para Chava, la pisa, la hace elegante, tiene a George, prefiere jugar con Gerber, Gerber se equivoca, en el pase, buscando a Roger, Roger la va a ganar, sale el arquero, bien, se la quita, levanta la cabeza, podría haberla hecho Roger, no había portero, George toca en cortito, abriendo más la pelota, el balón lo va a ganar, el cuadro visitante, la pisa, la toca atrás, sale jugando, por el lado derecho, sumándose al ataque, en cortito, el árbitro dice que iba una falta, después de que aterrizó, el jugador, que viste con la camiseta amarilla del Barcelona, el toquecito, bien Chava, el taponazo, después Gerber complementando, Roger tocando, abriendo para George, George se emociona, la va a tocar, bien para Chava, Chava la pierde, de nueva cuenta, tiene la pelota, 100 toquecito corto, el balón es a favor del cuadro visitante, jugándolo, le van a quitar la pelota, bien, apoyado, cerca ahí el Roger, la hace rápida, tiene a Chava cortito, no va a hacer así, largo el cabezazo, golazo, gol, 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 de Gerber, y no le estamos haciendo publicidad, la comida para bebé, es que así se llama, y Gerber, o Gerber, como usted lo quiera nombrar, acaba de anotar el segundo a su cuenta, este lindo de cabecita, ahí simplemente, como si fuera el chicharito, simplemente, rozando, como si el balón le diera un coscorrón, y termina anidándose en las mallas, la tiene Chava, Chava, va a salir jugando con Gerber, el hombre gol, Gerber, que juega en posición de defensa, pero se sabe sumar al ataque, y lo sabe hacer bien, George tocando rápidamente para Chava, George quería cruzar para Gerber, que se sumaba al ataque, aquí va a salir el arquero, la toca bien, yeah, Roger, le quitaron la pelota, parece que son hermanos el Roger y el Gerber, verdad, porque se ven medio parecidos los dos pulgosos, así, tocando la pelota, Roger, Roger, ah, que bien lo hizo para Gerber, Roger, el taponazo justito, estuvo a punto de hacerla, jugando bien el cuadro de Sierra FC, Chava, la baja de pecho, le va a pegar, uy, le pegó repilante, desviadísimo, pero se tuvo fe, el larguilucho defensa del cuadro de Sierra FC, Gerber, para su carnal, saque de manos, perdón, saque de banda, simplemente, Chava, con arquero, el arquero, con Chava, de nada cuenta, hombre gol, Gerber, Chava, Roger, haciéndola de lujo, tocándola rápidamente para George, George la cubre, la trata bien, abre la pelota, aquí está Gerber, sale jugando, bien, ahí estaba Roger, le disparaba, en segunda instancia también el George, y la pelota se pierde, en otro saque, la tiene ya Roger, dispara, el balón se estrella ahí en la cima, en el cielo del complejo deportivo aquí de Garden Grove, saque de nueva cuenta, el cuadro de Sierra FC dominando las acciones, tocando la pelota con el arquero, se equivocó, le quedó un poco largo, muy rápido el pase, sale jugando, tocando, de nueva cuenta, otro saque, muy bien, y aquí estamos, para dejarles saber que estamos en Futsal Picante, la liga de adultos libres, están los lunes, los martes, la liga de veteranos, y la liga de niños menores de 14 años, los miércoles tenemos mixto campeonato, tres mujeres, tres hombres en la cancha, la liga de adultos libres, la liga de niños de U8 y U10, y el jueves, la liga de adultos libres y liga de niños U6, y los viernes, para cerrar bien, tenemos también adultos libres, mujeres, niños U12, y estamos en las cascaritas del sábado y el domingo, a partir de las 6 de la tarde, aquí en Futsal Picante, en Garden Grove, aquí estamos tocando la pelota, viene el tiro, viene la barrida del arquero, se estaba acercando ahí peligrosamente, tratando de acercar, el marcador está 2 a 0 a favor del cuadro de Sierra FC, largo para Chava, la controla, el bebé acaba de entrar al terreno de juego, con el corpulento cuerpo, simplemente la ve pasar el arquero, es de meta, George está descansando, George, tus impresiones de este primer tiempo hasta este momento, ¿qué te parecieron los dos goles de Gerber? ¿qué te parecieron los goles de comida de bebé? Pero Gerber no hace punto. Eso, aquí tiene la pelota, el cuadro de Sierra FC, su arquero, que ha tenido hasta este momento vacaciones, bebé, levanta la cabeza, hace un pase equivocado, tiro, desviado, pero vaya manera de pegarle a la pelota, ya se está acercando por primera vez, Gerber, hombre, los dos goles con su carnal, el Roger, la pelota se pierde fuera del terreno de juego, Chava, el hombre de Guanajuato, la va a perder, sale el arquero, la finta, dentro del área, el arquero, se queda con ella salvándola de manera increíble, la pelota después se le va a Roger, que estaba pensando en la novia, y en dónde iba a ser el party el próximo viernes, saque, de nueva cuenta, aquí viene el hombre gol, el hombre MVP hasta este momento, que es Gerber, Gerber, le hace la pasada, Roger con bebé, bebé se equivoca, la pierde, tiro bien el arquero, y está listo ya también para ingresar al terreno de juego, el gran Beto Bob, Gerber, no quiso tirar, se la quiso dejar a bebé, yo no sé, perdió un tiempo, le quitan la pelota, cuando hubiera podido haber sido el tercero, en su cuenta personal, del jugador, espigado número 9, del cuadro de Sierra FC, ajá, bien la barrida, justita, quitando la pelota, aquí viene el contragolpe, viene Chava, simplemente haciéndola, le quiso hacer un túnel, Roger no pudo, el toquecito, bien Chava, y después bebé hubo falta, dice el árbitro, estamos en Futsal Picante, en Garden Grove, en el partido entre Sierra FC, y el cuadro, que es este momento, no sé su nombre, ¿cómo se llama el otro cuadro? ¿cómo se llama el otro equipo? ¿no? ok, sale jugando, en la esquina caliente, tocándola atrás, el tiro, se estrella en Chava, en las piernas, después quiso hacer la de Taquito, la puede hacer jugando, tocando, tiro, desviado, el que dice el árbitro central, va a ser de esquina, sí señor, es de esquina, así, tocándola, bien, el arquero, y después Chava, rápidamente para Roger, le quitan la pelota, viene en zona defensiva, quitando, amagando, gigantesco, se quita el delantero Roger, del Sierra FC, la quiso hacer de Taquito, y después el disparo desviado, pero cerca, sumándose al ataque, ganando en confianza, bebé por la banda, la pelota va para Chava, el hombre de Guanajuato, la tiene Rodrigo, tiene a su carnal, Gerber, tocando rápidamente, la quiso hacer de primera, no pudo, el tiro, el arquero, bien, aguantando, esperándola, la salta, jugando entre las piernas, eso estuvo interesante, tira, con el pie, que manera de ponerse enfrente, y que manera de detener ese disparo, con el Juanete izquierdo, de nueva cuenta, tiro de esquina, protegiendo, la pelota puede venir un poquito atrás, se interpone Chava, Chava la pisa, toca hacia su arquero, salía jugando para Roger, saque de nueva cuenta, que favorece al cuadro, de Sierra FC, le puede pegar, de nueva cuenta, se pierde la pelota, fuera del terreno de juego, tocando, el tiro, el arquero, se tira, de manera elegante, bárbaro, es todo un cóndor, del área, de la portería, Chava, en el taponazo, ganando, sale jugando, para Gerber, Chava, Chava la pierde, la va a volver a ganar, tiene a Gerber, se hacen bolas, Gerber finalmente, de taquito, se le da un contrario, el tiro, se queda ahí, en las piernas de Gerber, anotador de los dos goles, uno de cabeza, y uno en disparo, de media distancia, Chava, guanajatense, guanajuatense, oh, que jugada de Roger, y después Bebé, lo hizo ver mal, se la puso de primera, Bebé, se la quita, su propio compañero Bebé, se anda haciendo bolas, el cuadro nuevo, viene jugando, le va a pegar, el arquero, la nueva cuenta, manotazo y poste, va a salir jugando, Chava, con Gerber, se anda a la cuenta, tocando, Roger, gol, gol, de Sierra Sports, y se están combinando, los dos carnales, haciendo una dupleta, infernal, y anotando ya tres goles, Gerber, le pega desviadísimo, en esta ocasión, no se quería quedar atrás, le pegó ripilante, con la parte externa del zapato, un pase largo del arquero, Bebé sale jugando, lo buscaban de nueva cuenta, se interpone bien el defensor, Chava, pase equivocado, la pelea Roger, anotador ya de uno de los goles, ya lleva tres, el Sierra FC, está ganando tres a cero, la protege, se pierde, fuera del terreno de juego, de nueva cuenta, cuando vemos a Beto Bob, el gran dirigente, del cuadro de Sierra FC, Beto, que te ha parecido, este primer tiempo, más bien, más bien, interesante este partido, listo para entrar, al terreno de juego, hasta el segundo, y estuvo cerca la bala, Beto dice, que se va a guardar, hasta el segundo tiempo, quiere mantener, el momento, que lleva su equipo, hasta este, disparo, que se pierde, de nueva cuenta, y luego se sorprende, el que estaba sentadito, viendo el otro juego, dice, que me pegó, que está mi suegra, aquí presente, o mi novia, no, era simplemente el balón, Chava, sale jugando, se la entrega, sí, Reoyer, y el arquero, volando, y de nueva cuenta, se queda con ella, sale jugando de manos, la pelota, la tiene Chava, se pierde, fuera del terreno de juego, el cuadro visitante, sale tocando, rápidamente, así, facilita, la puede hacer, el tiro, viene el arquero, a quemarropa, hay arquero, encierra FC, y es que, manera de unos, reflejos felinos, como si fuera un gato de angora, aquí viene, de nueva cuenta, gol, ya no perdonaron, se habían cansado, de fallar, 3 a 1, al marcador, y aquí está saliendo, del terreno de juego, el bebé, y entra, el gran, George, bebé, que se siente, después del primer tiempo, tenemos que presionarlos más, no hay que dejarlos, que toquen el balón, porque el juego, es un gato, y que te pareció, tus disparos, lástima, que lo taparon, que era gol, muy bien, el bebé, fuera del terreno de juego, Chava, la protege, se va a quedar con ella, el arquero, sale jugando, rápidamente, ahí como, Gerber, va a quedar muy corto, para George, la va a ganar, Roger, tiene, a su carnada, allá va Roger, una falta, por la barrida, pero no puede tocar, él solo, no, no, el árbitro, les indica, claramente, que tiene que regresar, la pelota, hacia la zona, donde él se encuentra, estamos, damas y caballeros, en futsal picante, en Garden Grove, en el complejo deportivo, siguiendo, al Sierra FC Club, el disparo, tres a uno, el marcador, hasta este momento, al equipo que viste, de verde y blanco, Sierra FC, saque de nueva cuenta, para el cuadro, lo tiene, tres a uno, están abajo, en el marcador, están cerca, se acaba, la primera mitad, Sierra FC, tres a uno, con excelentes, actuaciones, Chava, el hombre de Guanajuato, bien, férreo, ahí en la zona defensiva, ahorita vamos a hacer, las entrevistas, después del medio tiempo, vamos a preguntarle aquí, ah ya les dijo el árbitro, vámonos a jugar, si, no hubo tiempo de nada, está saliendo el George, a ver, a ver, Gerber, ven para acá, que, que manera de anotar goles, Gerber, no te la sabía, ven para acá, ya te crees muy estrella, Gerber, por favor, chingado, deja, antes de que hables, por favor, qué golazo, señor, el primero de disparo, y el después del de cabecita, hace como estilo chicharito, me lo puedes comentar, me la puedes comentar, Gerber, el del segundo, el de cabecita, no, pues es que nosotros somos unos argentinos, claro, si se entiende, se entiende, se entiende, boludo, muy bien, ahí, teníamos al hombre gol, Gerber, el tiro, uy, estaba desviándose, en uno de los defensores, extra bebé, a tocar, se la entregaba a quien, a Richie, Richie no entendió, se perdió solo, 3-1, cierra FC, bien, Roger, para bebé, bebé tiene que bajar, a defender, se la hacen a Richie el arquero, bien, se va a quedar con ella, Richie, Roger, tiro, desviado, cerca, la bala, le pide el largo, cajería a cabecear, el arquero se queda con ella, la prisiona, se la entrega Beto Bob, ah no, Beto Bob está todavía de defensa, el arquero no quiso ningún problema, será Richie, el que se andaba confundiendo, tiro, abanica, Beto, entra a defender, de nueva cuenta, y el arquero se queda con ella, después de varios rebotes, el árbitro central dice que juegue, tiro, ligeramente desviado, 3-1, el marcador, damas y caballeros, estamos en Futsal Picante, en las instalaciones, de Garden Grove California, los puede encontrar en www.futsalpicante.com, estamos aquí en el Futsal, ganando el cuadro de Sierra FC, se viene al ataque, el cuadro visitante, barriendo a todos, rivales y compañeros, va a abrirse para disparar, la finta, Beto Bob, estaba atrás por si las moscas, Beto, el taponazo, se la quitaron, allá va Beto, a marcarlo, con toda la garra, le pone todo el corazón, Beto Bob, rápidamente, Bebe, la pierde, Beto Bob se cruza justito, excelente, se la hacen a Richie, Beto Bob simplemente la puntea, y ahí viene Richie, Richie, estaba tocando, buscando a Roger, y el taponazo gigante, tiene a Beto, para él va la pelota, hoy se la quiso guardar, cuando él ya venía corriendo hacia adelante, una pequeña confusión, estaba haciendo un split, así como olímpico, cabezazo a las manos del arquero, se queda fácilmente con ella, salen cortito con Bebe, Bebe se equivoca de nueva cuenta en la salida, vamos Bebe, más seguro en esos pases, estás en zona defensiva, Richie entra a defender, a proteger, a ganar, Richie la tiene para tocar, va para Beto, justito, se la quitan, Roger, se interponía, simplemente saque para el cuadro visitante, se estrella en Richie, la manota, le pide al referee, que tenga cuidado con el número de faltas, que hace el tiro, viene el arquero, con el tobillo, pase hacia atrás, allá va Roger, le hicieron una grande, la pisaron la pelota, tocando, el tiro al arquero, bien recostándose, después se zambulle, sobre la meta, sale jugando Roger, Roger haciendo lana individual, se le fue la pelota, el árbitro se dio cuenta, de nueva cuenta, saque para el cuadro, visita, de mano lo va a hacer el arquero, le dice que juegue, dice el árbitro central, que tiene que ser desde la banda, a uno, desde ahorita un hombre, rápidamente, así, para las manos del arquero, que la tenaza, que sale jugando con Richie, Richie hace un túnel, Beto también, ahí forzado, tocando para Roger, Roger se da la vuelta, la pierde, tiene ser, el segundo, lo tenían y lo acaba de fallar, es imperdonable, estaba frente a la portería, para crucificar al arquero, y no lo pudo hacer, Roger, 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 bebé, sale la pelota desviada, se pone en estratosfera, puede salir jugando, tiene a Roger cortito, para él va la pelota, Roger mete el taponazo, le va a pegar, gol, buena, gol, gol de Roger, que le pega con furia, y acaba de, masacrar a las mallas, 4 a 1, el marcador, 2 goles de Roger, y 2 goles de Gerber, Roger, estaba buscando el tercero, no pudo, le quedó larga, él jugando, el cuadro, visitante, le va a pegar, bebé viene caminando, como si estuviera bailando ballet, de una manera, pareció un osito de peluche, buscando su balance, y tratar de no caerse, así rápido, viene el arquero, protegiendo, se va a querer dar media vuelta, se interpone Roger, Roger, que anda, simplemente, bien vitaminado, el tiro, el arquero, se queda con ella, puede salir jugando, con bebé, ya lo hizo, tiene a Richie, cabecea mejor para Roger, 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 no se la quisieron dar al Beto, que estaba solo, Richie simplemente le da vuelo, deja que la pelota pase, Roger, 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 con las piernas el arquero, en dos ocasiones, Roger, están de hablado, Richie, gol, de Richie, ni él se la cree, pero lo acaba de anotar, 5 a 1, el arquero simplemente la ve pasar, la puso en la estratosfera, casi lo tira la luna, simplemente las mallas fueron las que dijeron que no, que no iba a poder seguir la pelota hacia allá, Richie sale jugando, está ya dentro del terreno de juego Chava, 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 la protege, sale con arquero, el arquero con Beto, le quitan la pelota, de nueva cuenta al arquero, saque, favorecido al equipo, que viste, de blanco y verde, tiro al arquero, gigantesco en la salvada, simplemente enseñando y dando cátedra de cómo se detienen las pelotas, en la portería, luciendo la camisa de la selección española, el arquero del cuadro de Sierra FC, Beto trataba de cruzar una diagonal, endiablada, se suma al ataque, le quitan la pelota, la protege, Chava de pecho, le pone un poquito de lucimiento, sale el arquero, la revienta, cabezazo, se la desviaban a su propio arquero, él se queda bien con la pelota, la protege, con el muslo la mata, falta, dice el árbitro central, sale Beto, sale jugando Chava, se equivocan las salidas, le van a hacer el 1-2 a Richie, el arquero, con las uñas de gato, qué bueno que no se cortó, y se hizo el pedicure y el manicure, como se lo pedía la novia, toca rápidamente, Gerber, Gerber, lastimó el zapatito del arquero, Gerber le pega como patada de mula, la pelota se queda simplemente en un tiro de esquina, así rápidamente lo hizo, buscando a Richie, Richie tocando la pelota, la tiene Gerber, se la da de taquito, Roger su carnal, haciéndola para Chava, jugando bien el cuadro de Sierra FC, Gerber, tocando con su arquero, rápidamente con Chava, Chava va a ir de nuevo, me cuenta con su arquero, el arquero Furia, bien, Roger, Roger, tiene a Richie, Richie, la salvaron, justito, sale jugando, el equipo visitante, Chava, también ya le cayó Roger, a la marcación, vamos a ver qué es lo que puede hacer, el cuadro visitante, viene el arquero Furia, le pega, bien, se interpone Gerber, la trata de bajar, la va a poner así, ah, de taquito gigante, haciéndole individual, tocaba para su carnal, la pelota se pierde, saque de meta, ¿quién, Richie, 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 dígale Richie, vamos, allá va, de nueva cuenta George, uy, Gerber se emociona, allá va Chava en el mano a mano, sale Furia, se la estrella, Roger, tocando rápidamente, estaba dormido George, llegó a la cobertura, justito, Furia, sale jugando ahí a Gerber, Gerber tocando, para Roger, que le pega de zurda, no es la suya, a uno, a uno luego, el arquero va largo, se va a quedar con ella, de nueva cuenta, en saque, el cuadro, de Sierra FC, Sierra FC, bien, tocando la pelota, Roger, le pegaba desde acá Gerber, que se tiene fe, Chava fue y surcó por los aires, el balón quedó en Furia, Furia, tocando rápidamente de manos, para Roger, Roger tiene a George, buscaba a Gerber, ya no fue, no subió, el que hermano se quedó, un poco corto, 5-1, el marcador, ganando el cuadro de Sierra FC, dos de Roger, dos de Gerber, y uno de Richie, el toque, buscando a George, le dice, que fue eso, se empieza a emocionar, no te creas, coctemos blanco, este George, ponte a correr, por favor, suda la camiseta, Roger, Roger, tiene a Gerber, Gerber para George, George, George gol, George gol, George gol, 6-1, que gran jugada, de Gerber, y de Roger, hasta este momento, el más valioso, Gerber, con su número 9, en asistencias, en fútbol fantasía, estamos damas y caballeros, en Futsal Picante, en Garden Grove, los pueden encontrar, en www.futsalpicante.com, y estamos listos, para más acciones, de este segundo tiempo, el cuadro, de Sierra FC, está arriba, en el marcador, 6-1, masacrando, al cuadro visitante, George la pone abajo, la quiso tocar, se equivocó, el pullazo, sale desviado, simplemente, arquero furia, para Chava, Chava con Roger, George, tocaba en primera, luego, luego, no subió, George, se la quita, viene el rival, le pega, y el arquero, voló, se zambulló, como si estuviera, en una piscina, Roger, tocaba atrás, para George, que se equivoca, fuera, tiene la pelota, ahí Chava, sale jugando, le quiso hacer, un túnel, Roger, no prosperó, tiro, gol, 6-2, furia, no pudo con esa, Gerber, le pide todavía un minuto, quiere otro gol, pero vamos a ver, le pega, Roger, desviada, ya va Gerber, que se suma al ataque, Gerber, tocaba, la quiso hacer así de taquito, como venía, de Rabona, le dice Roger, vamos, adentro, bebé, bebé, acaba de entrar al terreno de juego, se empieza a mover como si fuera un totopo en el sartén, rápidamente, el cuadro de Sierra FC, tocando, para George, George, bicicleteando, George, se le va a olvidar la pelota, se le quedó la pelota atrás a George, parecía un cristiano, cristiano chafalando, la tiene Chava, ahí, Roger, pase Chava, se abre espacio, da taquito para Bebé, la pelota viene en pase, sale Furia, vuelve a regresar a su madriguera, está tocando la pelota, el cuadro visitante, cierra FC, Bebé, para Chava, Chava, rápidamente, con George, George regresa para Chava, casi le ganamos la pelota, Bebé, un recorte puede abrir para George, y el arquero sale valiente, esa es la rifa, tiro de esquina, evitando el otro gol del George, ah, Bebé quería hacerlo olímpico, largo, Chava, la va a proteger George, con Bebé, sale tocando, empieza así el cuadro de FC, cierra Sports, y está cerca de anotar otro gol, Bebé, en cortito, la viene controlando, vamos a ver si pueden hacer otro gol, el cuadro visitante, tienen a su arquero, en medio de dos, se quiere llevar a Roger, Roger le dice, hasta aquí estoy, quiere hacer una de lujo, no pudo, ahora la tiene Chava, Chava para Bebé, el arquero bien, Chava, le están apedreando al rancho, al cuadro visitante, cierra FC, ganando seis goles a dos, estamos en el segundo tiempo, damas y caballeros, en Futsal Picante, los puede encontrar en www.futsalpicante.com, en el complejo deportivo, aquí en Garden Grove, en donde se ve, excelente, y calidad, de juego, bien manejado, ahí, la pelota, acercándose, de excelente manera, al cuadro de, visita, 6 a 2, el marcador, el cuadro de Sierra FC, aquí viene sumándose al ataque, el guanajatense, le pegaba la pelota, quedó ahí simplemente chorreada, la pelota muy larga para George, que simplemente la vio pasar, sale jugando, puede ser el disparo, Chava, punteando, Roger en la individual, Roger, 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 se la quitaron justito, y aquí está entrando Gerber, bebé va a salir, sale, sale la jugada para Chava, y el árbitro dice, hasta aquí, ya, 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 Chava, ya, detente, bájale de velocidades, quítale a la, a la vitamina, sale jugando, largo de nueva cuenta, y aquí va pasando, uno de los carnales, protagonistas del Sierra FC, allá va Gerber, 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 Beto, Beto, la quería hacer de zurda, no pudo pegarle, se suma al ataque, Chava está solamente, en la zona defensiva, sale tocando, puede hacer el disparo, le pone todo el cuerpo, el quilotaje gigantesco, le pega de zurda, desviado de la portería de furia, estuvo cerca, 6 a 2 el marcador, Sierra FC ganando, dos goles de Gerber, dos goles de Roger, una de Richie, y otro más de George, la pelota, ya va a pelear la Beto, le quitan la pelota, el cuadro visitante, le pega en la coroba, Gerber, la pelota se pierde, fuera del terreno de juego, puede disparar, le pega furia, se luce, bien, Chava, tiro furia, de nueva cuenta, y bien Chava, tratando de lavar su error, la vuelve a perder, tiro furia, simplemente la ve pasar, estuvo simplemente difícil, Richie, es tu primer juego, claro que por supuesto, que sí, oye Richie, que te parece haberte inaugurado, con un gol, yo pienso que es bien, estuvo excelente, 6 a 2, contribuyendo en la, lo parcial victoria, hasta este momento, del cuadro de Sierra FC, Richie, Chava, sale furia, se queda con ella, después una falta, ya la marcó el árbitro central, damas y caballeros, estamos en futsal picante, en el complejo deportivo, Beto, casi hacia el gol, Beto Bob, Beto Bob, cerca, cerca, está tocando Gerber, sale jugando, el cuadro visitante, uy, que bien lo está haciendo, se va a llevar a 2, se quitó el Beto Bob, el tiro para las manos de furia, que la reconoce, que la papacha, que la trata bien, como si fuera una dama, Beto, simplemente fuera, aquí pegándole Gerber, sí, ríete Gerber, la tiene Chava, Beto, uy, la tocaba, buscando a George, a su compañero de fórmula, lo puede hacer, bien furia, cuadro visitante, bien Chava, punteando la pelota, el arquero visitante, le pega así, se estrella en su compañero, simplemente saque de meta, furia, con las manos, de nueva cuenta furia, sale jugando, de nueva cuenta para George, George ya se había ido, ya estaba listo para celebrar, para irse a la taquería, comerse un taco, de los que tanto le gustan, el disparo, vayan a las manos de furia, que la embuchaca, que sale jugando para Gerber, Gerber la pisa, le da un poquito de tiempo, George estaba sumando al ataque, Gerber la vuelve a recuperar, levanta la cabeza, abre para Beto Bob, Beto Bob tiene a Chava, ya lo vio Chava, bien, Gerber, no la deja salir, la protege, va a irse hacia adelante, sale jugando, Beto Bob, Beto, Beto Bob, se vuelve a perder, fuera del terreno de juego, Gerber, jugador estelar, del cuadro de Sierra FC, sale jugando, tocando para Beto, Beto buscaba a George, se interpone bien, ahí en la diagonal, en donde se buscaba el pase, no pudo hacerlo, ahora se pierde, se acaba el partido, el cuadro de Sierra FC, acaba de levantarse con la victoria, seis goles a dos, dos goles de Gerber, dos goles de Roger, un gol de George, uno más de Richie, el marcador, seis goles, dos goles, del cuadro visitante, y aquí estamos con los protagonistas, Roger, que te parecieron esos dos goles que anotaste, enseñando tu calidad, se ve, cuánto tiempo ya tienes jugando, mi estimado Roger, cuatro años, se ve que tienes más, porque eres un, es un hombre de colmillo, bebé, ¿es el segundo juego, o cuánto ya tienes jugando ahorita? En esta liga apenas es el tercer juego, el tercer juego, ¿y qué te ha parecido hasta este momento? Excelente, aquí el fútbol es diferente, es más rápido, acá se aprende a jugar en el equipo, y sin mucho contacto, ¿verdad? Como cuando en canchas cerradas, se ponen mucho, muy fuertes, y se choquetean mucho, acá se viene a jugar, acá se muestra la calidad, excelente, estuvo cerca también, bebé, 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 vamos a ver aquí, a seguir con las entrevistas, y los protagonistas, Furia, ya te bauticé como Furia, por la Furia española, ¿qué manera de salvar, qué manera de volar, cuánto tiempo de portero, mi estimado Furia? Como, cuatro años, cuatro años, y qué manera de volar, qué manera de salvar, qué manera de tener la frialdad, justo cuando te iban a fusilar, ¿qué es lo que te hace esa experiencia? ¿no sabes? Bueno, el talento lo tienes, mi estimado Furia, Chava, hombre de Guanajuato, excelente jugando en la zona defensiva, ¿qué te pareció el partido? No, pues, estaba bien, a 15, oye, y es la segunda victoria del, del, este, del Sierra FC Club, ¿no? ¿Es la tercera? ¿Es la tercera? ¿Y qué tal? A eso, excelente, Richie, debutando y anotando gol, oye, le pegaste como, le pegaste como patada de mula, ahí a esa pelota, le hiciste chillar, le di con coraje, excelente, vamos a ver, señor George, señor George, anotó su golecito, lo andaba buscando, sé que quería más, está bien, una excelente victoria, ¿no? Se jugó bien, se tocó bien, ¿listo para un equipo de más calidad? Claro, vamos a hablar con el capitán, con el hombre, Estrelar, Beto, ¿qué te pareció el juego? Hiciste un túnel, ¿eh? Hiciste un túnel, boludo, boludo, hiciste un túnel, ¿no? También, y antes, y antes de irnos, damas y caballeros, el jugador más valioso, del partido, es, Gerber, el que se lleva, la nombramiento, del cuadro de Sierra FC, anotador de dos goles, dando pases para otros dos a su carnal, jugando de excelente manera de fantasía, bien por el cuadro de Sierra FC, ¿qué te parece la nominación del jugador más valioso del partido, Gerber? No, pues es que nosotros somos argentinos, somos Macherano, somos Macherano, la concha que te parió, excelente, nada más con que no vayas a decir nada, nos vamos a la siguiente pollada, señorita Laura, para todos los argentinos, y los seguidores de Messi, Gerber está listo para irse con la albiceleste, atendé, está pidiendo el llamado a la Argentina, muy bien, no te emociones chava, vamos, lo querías, la atención, ahora no te rajes, bien, sí, desde el complejo deportivo en Garden Grove, en futsal picante, el Sierra FC, se acaba de levantar con la victoria, seis goles a dos, en nombre de todos, agradeciendo por su atención, la voz oficial del Sierra FC Club, Fernando Castro, gracias,